Hola, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos de nuevo. Hoy hablaremos sobre los impactos de la esfera pública en la vida privada, un tema que es muy sensible y poco analizado. Ya verán por qué. A diario los mexicanos desayunan, comen y cenan noticias, dichos y frases del presidente de México. En cualquier parte se oyen un sinfín de comentarios a favor y en contra del gobierno. Alcanzamos ya los primeros 100 días de esta administración, sitio en el que algunos ven más dudas que respuestas. Es cierto que el gobierno entrante carga sobre sus hombros con una enorme expectativa poco antes vista en este país, fenómeno que sin duda pudiera y debiera conducir a avances y cambios inimaginables en otros sexenios. El partido en el poder domina la esfera pública y tiene todo lo necesario para ejecutar sin obstáculos los pasos que considere estratégicos. El nivel de aprobación del presidente, que no el del gobierno en su conjunto, sigue por las nubes, pues 8 de cada 10 mexicanos están a favor o ven con buenos ojos lo que se está haciendo hasta el momento. La luna de miel de Andrés Manuel con el pueblo de México pareciera en su mejor momento, pero es importante señalar que aunado a este fenómeno, la sociedad vive una marcada división que ha afectado gravemente la esfera privada. Es común ver en las familias y diversos grupos sociales discusiones que impactan en la convivencia diaria y que son generadas por las opiniones contrastadas que los ciudadanos tienen respecto al papel de López Obrador, de las acciones que ha emprendido y de la respuesta que éstas han tenido en políticos de oposición, cámaras empresariales y en la sociedad en su conjunto. El lenguaje se ha visto impregnado también por esta división. Las etiquetas son, por una parte, resultado de una campaña de odio y descalificación generada por los partidos políticos en la pasada campaña. Es lamentable y reprobable haber permitido que las ofensas fueran el pan de cada día en las propuestas electorales. Sin embargo, las cosas no han mejorado mucho después del 1 de diciembre. Este escenario de polarización incluso se ha incrementado. Con motes de chairos, fifís, populistas, ternuritas y mafias de todo tipo, entre muchos otros, los mexicanos viven un ambiente que se contrapone a la reconciliación nacional, tan mencionada y tan poco procurada. Los gobernadores de oposición han sido blanco de ofensas y reclamos en los eventos públicos donde participan junto al Ejecutivo. Provocadas o no, estas actitudes dan muestra del riesgo latente de fractura social derivado de los pleitos entre políticos, que si nos basamos en la tendencia, pues están muy lejos de terminar. Y en este sentido también hace su aparición la moralidad, como una tibia balanza y voz justiciera. Los buenos, los malos, los justos, los injustos. Aquellos que están a favor del que es bueno por actuar compasivamente en pro de la mayoría y aquellos que son malos per se por buscar el beneficio no de todos, sino solo de unos cuantos. Los riesgos de esta unidad de medida que cada día pareciera más utilizada trae consigo la nada grata posibilidad de hacer aún más grande la brecha y dividir más a una sociedad ya de por sí muy confrontada. Hasta aquí mi comentario semanal. Gracias por seguir esta videocolumna. Que tengan un excelente día. Nos estamos viendo.